Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes o buenos días, depende en qué momento estén viendo esta actividad. Bueno, ¿en qué consiste la tarea de prácticas de lenguaje o proyecto lector? O también llamarles si querés literatura de esta semana. De esta semana y de este día, ¿no? Vamos a suponer que hoy es martes 18 de agosto del 2020. ¿Qué hacemos hoy martes 18 de agosto del 2020 en proyecto lector? Bueno, escucha. La idea es la siguiente. Ustedes tuvieron la semana pasada que hacer, la mayor parte de todos ustedes, un video contando desde su versión nuestro cuento Nuestro Primer Cigarro, visto desde las distintas perspectivas o personajes. ¿Bien? Ok. Ustedes van a recibir un link que los va a llevar a esta página que se llama Padlet. ¿Está bien? Es una especie de pizarrón donde uno puede colgar y pinchar en este pizarrón todo tipo de archivos, de video o imágenes. ¿Bien? Escuchen bien lo que les voy a explicar. En esta columna, nosotros nos vamos a encontrar con nuestro primer cigarro de Horacio Quiroga, versión PDF. ¿Bien? Acá está el cuento si alguien lo quiere volver a leer. Tiene muchas visitas el video, eso me indica que ustedes estuvieran escuchando mucho este cuento. ¿Bien? Acá tenemos el cursor y acá nos encontramos tanto con el cuento en PDF, si yo lo quiero leer, como el cuento en audio contado por mí, que no fue un gran día de lectura, pero bueno, ahí está el audio de canal de YouTube, por si alguno lo quiere volver a escuchar. ¿Qué van a ver acá en las siguientes columnas? Columna 2, columna 3 y columna 4. Se van a encontrar con los cuentos o las versiones de sus compañeros, ¿verdad? Bien, distintas versiones. Por ejemplo, acá tenemos la de Sofía Sarno, acá tenemos la de Agustina Lás y acá tenemos la de Tiago Mendoza. Si alguien la quiere volver a escuchar. Si alguien no la quiere volver a escuchar, no tiene necesidad de meterse en los archivos. Acá tenemos la versión de Tobias Domínguez. La versión de Ludmila Tuvete tiene una gran aclaración porque el video es tan pesado que no me permitió la aplicación poder cargarlo. Por lo tanto, lo subí a mi canal de YouTube, pero quedate tranquila Ludmila porque está en modo oculto. Solo aquel que tenga el link va a poder ver el video. Después no estamos ni mostrando imagen y sí utilizando tu audio, pero quedate tranquila porque está en modo oculto. Nadie que se meta en mi canal lo va a poder observar. Si te metes en mis videos vas a encontrarte con que no está. Y acá tenemos la versión de Florencia Alegre. Bien, y seguimos después de ver la versión de Flor. Vemos otras versiones también, como la de Valentina de Rosa, que no fue expuesta la semana pasada, pero la podrán apreciar si la quieren ver. La de Ciro Bazán, que tampoco fue expuesta, pero la pueden ver si la quieren ver en este momento. Y la de Nisba Brissuk, que también es un audio que ustedes podrán apreciar si le quieren hacer. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo no hice el audio? No te hagas ningún inconveniente ni ningún problema. Porque lo que podemos hacer, aquellos que no hicieron el audio, es tomar alguno de los audios de sus compañeros. Por ejemplo, tomamos el de Sofía Sarno y lo transcribimos. ¿Qué quiere decir transcribir? Quiere decir escribir. ¿Qué quiere decir que tengo que escribir? Quiere decir que yo le voy a dar play, por ejemplo, digo el de Sofía Sarno como un ejemplo. Lo tomo, me pongo a escuchar el audio de Sofía Sarno. Hola, soy la hermana de Eduardo y esta fue nuestra experiencia. Bien, ¿escucharon? Hola, soy la hermana de Eduardo y esta fue nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir que es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar una hoja, aparte del proyecto lector, una hoja rayada, y vamos a escribir nuestra versión de la historia. Desde nuestro primer cigarro, pero contada desde uno de los cuatro personajes principales. Tenemos a la mamá, de los niños, al nene y a la nena, a los niños, y tenemos al tío como los principales. Cada uno de estos compañeros que ven acá y que acabo de contarles, lo contó desde un ángulo diferente. Muchos, es cierto, lo tomaron desde el protagonista, desde el niño Eduardo, que se portaba muy mal. Ahora, voy al punto de, mirá, de repente me encuentro con Catalina, que no existe, ¿no? Y dice, ay, yo no me animo, no sé cómo escribir. Bueno, listo, Catalina, te obsequio la de tus compañeros. Tomá una de las versiones, la que vos creas conveniente. Yo te estaba dando la de Sofía Sarno como ejemplo. Y la transcribís. Tomás una hoja y la tenés que escribir. Eso es todo lo que tenés que hacer. ¿Qué pasa si sos Sofía Sarno? Lo único que tenés que hacer es tomar tu propio video y ponértelo a escribir. ¿Qué pasa si sos Agustina Lás? Tomá tu video y ponételo a escribir. ¿Qué pasa si sos Tiago Mendoza? Tomá tu video y ponételo a escribir. O sea, todos tienen que transcribir lo que hicieron vía visual y auditiva y escribirlo en un papel. Lo que quiere decir es que vamos a hacer nuestra versión del cuento, nuestro primer cigarro. A modo de anécdota, de contar una historia que le pasó a alguien. ¿Está bien? Ahora, si vos no hiciste el video antes, ya tampoco lo hagas ahora porque el tema del video fue la semana pasada. Esta semana es la parte escrita. ¿Está bien? Si vos te querés grabar haciendo el video y enviármelo, hacelo si querés, pero yo ya no los estoy pidiendo. Lo que pasa es que aquel que ya hizo el video, ya tiene material para poder escribir. Es muy complicado, no es difícil escribir la versión de un cuento, siendo que no tengo nada de dónde empezar. Digo, bueno, voy a escribir la versión de nuestro primer cigarro contado del nene. Dale, listo, empiezo a escribir. Es más fácil, de repente, ser Tiago Mendoza y escucharte e ir escribiéndolo. Escucharte, poniendo pausa e ir escribiéndolo. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a ser Tiago Mendoza. Hago de cuenta que yo soy Tiago, me pongo el play y empiezo a escribir lo que yo mismo dije. A eso me refiero. Hoy les vengo a contar una anécdota de mi primer cigarro. Hoy, escribo, les vengo a contar una anécdota de mi primer cigarro. ¿Bien? ¿Cómo es más fácil haber hecho el video y ahora estas personas, estos compañeros, lo único que tienen que hacer es transcribirlo? ¿Qué pasa? Vos no hiciste el video y ahora tenés que escribir tu versión. Bueno, yo te doy mi opción. Una es, tomala de un compañero y escribila. Por ahí tu compañero puede enojarse y decir, eh, no vale, porque esa es mía. Pero no hay problema porque después nosotros seguimos escribiendo. Quédense tranquilos. Después, la otra versión es, bueno, listo. Yo no voy a hacer el video, pero voy a hacer mi versión. La voy a escribir. ¿Está bien? No me da vergüenza mostrarme en público, pero no hay, es inevitable, tengo que escribir. Así que la tarea consiste justamente en eso. En escribir mi versión. El cuento es larguísimo, pero si ustedes ven los videos, verán un minuto. Lo que sí, vamos a tener que escribir ese minuto en un papel. De esta manera yo me voy a quedar con la versión o el cuento contado desde, no sé, por ejemplo, voy a tomar de vuelta el ejemplo de Sofía Sarno desde la versión de la hermana de Eduardo. ¿Bien? Entonces cuento la misma historia a modo de anécdota desde la visión de la hermana de Eduardo. A todo esto, esto no se termina con la escritura. Esto es esta semana, este día martes 18 de agosto. Después, la semana que viene, nosotros tendremos que ir puliendo esa historia. Imagínate que quien escribe un libro, no escribe un libro, listo, ya lo terminé, se imprime y ya está. Nosotros tendremos que ir trabajando la ortografía, el tema del uso de la coma, el tema del punto, el uso de la mayúscula. También vamos a tener que trabajar, por ahí tendremos que agregarle adjetivos calificativos a nuestros personajes. Y siempre he contado desde la primera persona. A mí me pasó esto, ¿no? Yo soy la hermana de Eduardo, como decía Sofía, por ejemplo. Y mi hermana me hizo esto. Fijate bien conjugado que esté el verbo. Y vamos a ver cómo salen las primeras producciones escritas. Esta semana vamos a evaluar la escritura. Guarda con esto porque nos va a llevar todo el martes. O sea, vamos a estar al menos una hora. Los que no hicieron nada hasta el momento y no habían presentado un video, ahora les tocó el momento de escribir. ¿Está bien? Ya no hace falta hacer el video, simplemente escribir. Así que tienen la opción A, que es tomarla de un compañero y transcribirla. O sea, escribirla, lamentablemente no se haría robar, pero ponerle entre comillas, sería robarle la versión a un compañero. Y la versión B es hacer mi propia idea original desde el cuento de nuestro primer cigarro contado. Desde el niño, personaje protagonista, o desde la niña, o desde la mamá, o desde el tío. Ustedes eligen. Lo que sí, tenemos que buscar la brevedad. Imagínate que si todos van a escribir, no sé, 5 hojas, cosa que no va a pasar, y son 29 alumnos, no vamos a terminar de corregir nunca. La idea es que sea al menos una carilla o un poquitín más, pero no mucho más que eso. Tenemos que contarlo a modo de anécdota, pero esta vez por escrito. ¿Qué van a hacer una vez que escriben? Bueno, lo siguiente, escuchen, porque necesito que tengan en cuenta esta parte. Bueno, esta es la parte más importante. En este apartado que ven acá, mi versión del cuento por escrito, yo voy a poner el título de mi cuento, que obviamente será nuestro primer cigarro visto desde, no sé, desde, pongamos, copiamos la de Sofía, versión de, pongamos, ¿no? Por ejemplo, versión de Sofía Sarno. Y ahora que yo escribí, necesito cargar el cuento. Como estoy con un celular, o con una tablet, o con una computadora, yo necesito cargar. Esta es la manera de cargarlo, ven acá, desde mi dispositivo, celular, tablet o computadora. Acá necesitaríamos un link que no tenemos, y acá tendríamos que sacarle una fotografía a nuestra imagen. Pueden hacer eso, porque tienen un celular, o si tienen una computadora, van a hacer esto que estoy mostrándoles yo acá, desde este lado. Pueden sacar una foto, ¿eh? Bien, acá los va a llevar a tomar una cámara, pero yo no tengo cámara en este momento, por lo tanto yo no puedo sacar una foto a la actividad realizada, quiere decir, a mi texto, ¿verdad? Entonces, yo les voy a tener que mostrar desde este lado, desde cargar una imagen, que puede estar tanto en mi dispositivo de celular, como tablet, o mi computadora. Acá voy a escoger un archivo, estos son los archivos que yo ya utilicé, por eso están marcados acá. Voy a buscarlos desde mi computadora, y en mi escritorio de computadora yo tiré un cuento que supuestamente escribí, ¿no? La versión de Sofía Sarno estamos haciendo, cosa que no es verdad, pero bueno, nada, la tenemos ahí como a modo de ejemplo. Bien, esto es lo que va a hacer tanto Sofía como todos ustedes. Bien, ahí lo escribió, cargó el cuento, entonces yo me dispondré a corregir desde este lugar. No hace falta que le entreguen este cuento, o esta versión del cuento, no hace falta que le entreguen desde el Padlet. Porque esto a mí me ordena un montón, porque acá lo único que va a ver es el cuento realista que ustedes han pasado a una versión suya, desde la visión de la mamá, del tío o de los nenes, o de uno de los nenes. Bien, bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora después lo borro todo esto, porque acá va a quedar solamente, justamente esto. Mi versión del cuento por escrito. Tocan el símbolo de más, escriben, no sé, nuestro primer cigarro, Horacio Quiroga, o su cuento, la versión de quién es, y lo cargan desde este lado. Si no lo quieren cargar desde acá, porque no tienen la computadora o tablet, lo cargan desde una fotografía que le saquen. Si ustedes le sacaron la foto antes, entonces sí van a cargarlo desde acá, porque esto va a estar en su dispositivo, en su celular. Bueno, espero que se haya comprendido la actividad. En realidad, yo diría que no es nada sencilla, porque lo que tenemos que hacer es escribir ese cuento a versión anécdota, desde la voz de la hermana de Eduardo, si soy Sofía Sarno, desde la voz de Eduardo, si soy de repente, creo que era Ludmila Duete, ¿no? quien cargó desde el lado ese, o de la mamá, si soy Florencia Alegre. Bueno, en fin, y si vos todavía no lo hiciste y no hiciste el video, te repito, ya no lo hagas, pero sí dedicate a escribir, escribir nuestro primer cigarro en la versión de cualquiera de estos cuatro personajes. Si decís, hoy, no se me cae una idea, no sé qué hacer, no se me ocurre, bueno, toma la versión de uno de tus amigos y escribirlo, porque al fin y al cabo, no termina acá. Si no vas a decir, ah, bueno, listo, ya está, me copié la de Diego Mendoza, ¿y ahora qué hago? No, después, la semana que viene seguimos, y lo voy a ir leyendo, y te voy a ir diciendo, acá hay que agregarle un adjetivo, o de repente acá le podemos poner una coma, y demás. Tendré que ir corrigiéndote cada uno de los errores que tengas. Lo voy a abrir, lo voy a cargar en el Word, y te lo voy a pasar a modo de PDF, para que vos veas dónde están los errores de ortografía, de redacción y demás. Espero que se comprendan, y después llegaremos, dentro de una semana, a la versión final. Acuérdate, no te excedas de una carilla, porque es demasiado. Tratá de ser breve, conciso, yo entiendo que es una anécdota, pero tratá de contarlo de la manera más corta posible, por escrito. Eso es lo que vamos a evaluar, la escritura, estas semanas y las semanas siguientes. Bueno, no te molesto más, espero que se haya comprendido la actividad. Esta es una nueva aplicación, se llama Padlet, y es toda para ustedes. Quinto grado, no sé si se sienten bien o mal, pero es todo de ustedes, y vamos a cargar acá, entonces, sus historias. Bien breves, bien cortitas, bien concisas, muy sencillitas, si fuera posible, porque después hay que arreglar muchísimo la ortografía y la puntuación. Puntos y comas y demás. Bueno, no nos molesto más, y acá espero la actividad del día de mañana, martes, y en lo que va del día, de la semana, no hace falta que lo tengan todos mañana exactamente, lo pueden ir entregando a medida que vayan pasando la semana. Háganlo tranquilos, con conciencia, con prolijidad, una letra clara, entendible, comiencen con mayúscula, usen los puntos, las comas y demás. Y bueno, esperemos ver, porque acá van a poder cargar y van a poder ver todas las versiones de todos. Si alguno se siente avergonzado, dice, de repente yo no lo quiero mostrar para el público, me lo manda por Classroom, que también lo puedo corregir desde ahí, y si alguno no lo quiere mostrar ni siquiera por Classroom, porque en realidad en Classroom no lo va a ver nadie, solamente lo voy a ver yo, lo puede subir por correo electrónico. Ya después del Instagram, no sería necesario sacar una foto por Instagram, porque bueno, nada, sería un poco más complicado, pero sería lo ideal que lo suban desde esta plataforma que se llama Padlet. ¿Está bien? Bueno, no los molesto más, y espero que se haya comprendido la actividad. Le dejo el link, si no pueden entrar, me avisan, y de última hacen la actividad desde el Classroom. ¿Está bien? Bueno, no los molesto más, chicos, un beso muy grande, nos vemos pronto, y mucha suerte con la escritura. Sean breves, concisos, prolijos, y con puntuación. Puntos, comas, no pongan todos sin punto, pues no se va a entender nada. Igualmente yo los agrego si no veo esos puntos que tienen que estar. Un besito grande. Chau, chicos, cuídense. Buena semana. Buena semana.